hola qué tal amigos cómo están bienvenidos bienvenidos miren a está lloviendo bastante y pues se nos está alborotando ahorita acá miren lo que tenemos acá aquí está uno de los vecinos de los que no queremos que estén aquí bueno amigos aquí está bueno prometido es deuda aquí tenemos uno de los animalitos que ahorita están están muy regados están muy regados por todas partes está lloviendo siempre a temporada de lluvia acá al principio pues siempre se se multiplica el agua lo saca de donde de donde están y por eso es que están aquí mira mira ahí viene ahí viene caminando ve guau vea aquí está 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 vivo no vayan a pensar ustedes que está que están muertos él está él está vivo miren ahí está durante no se prensa no hace daño este pues como ven para tenerlo yo acá lo que hice fue que le quité el el aguijón le quité el chute con el que inyecta su ponzoña pero y y la otra es de que no puedo tomarle eh vídeo a un montón porque eh tampoco están así amontonados a asientos no eh lo que pasa es de que a veces uno está uno está durmiendo usted tranquilo con sus ojos cerrados descansando y de repente pues cae uno del techo acá si ustedes se dan cuenta miren los techos son de de palma eh láminas se meten a las costaneras están allí en las vigas y de repente cae por eso que acá en mi región la mayoría usamos 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 pabellón usamos el el famoso pabellón para que nos protege del de los mosquitos de toda clase de insectos y nos protege también de de los alacranes eh algunos talconetes arañas que caen acá estamos en en área rural por supuesto eh en mi comunidad abunda esta clase de 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 plagas no más que como le dije al principio no no les tenemos miedo no les tenemos miedo mire aquí lo estamos usando de mascotita ahí está ahí está ve lo estamos usando de mascota ahí lo tenemos así de de fácil pero no le tenga miedo no le tenga pavor a los alacranes mira ahí anda ve ahí anda no ellos ellos no hacen daño ellos ellos así son no hace por picar eh ya le quitamos el chute como le digo pero igual si lo tuviera lo se lo quitamos por por prevención pero si lo tuviera no sería problema porque durante yo no le no lo prense así duro ellos él no va a picar si yo lo prensó por supuesto que se va a defender y va a pegar el el piquetazo pero ahí está ahí está tranquilito mire mire cómo lo cargamos ahí vamos a ver si buscamos si buscamos más entre un rato y y nos ponemos nos ponemos más nos lo vamos a pasar así en el cuerpo para que ustedes para que ustedes vean que los conozcan ahí está tranquilito ahí está calidad mire para los que le tienen miedo a los alacranes no es de tenerle miedo ahí está tranquilo ahí están así de de fácil mire ellos son tranquilitos no no le causan daño a nadie así que ahí está excelente excelente bueno así que saludo mis hermanos es una bendición poder saludarlos a través de este de este video pues aquí estamos muy contentos felices gracias agradecidos con dios dándole las gracias a nuestro padre celestial porque nos tiene con salud tenemos vida nos ha bendecido con los alimentos y dios ha sido maravilloso con nosotros esperando en el señor que con ustedes también dios haya sido de lo mejor así que donde quiera que usted esté si está descansando hoy es día del señor pues todos a la iglesia si usted está descansando pues gracias a dios si está trabajando pues que el señor bendiga su trabajo que su trabajo sea próspero y bueno aquí estamos muy muy felices contentos contentos mis hermanos jugando con los alacranes nuestro juguete en el video anterior jugamos con los sapos ahorita estamos jugando con los alacranes y así sucesivamente hermanos estamos estamos muy contentos porque hoy para para que usted vea también hoy es día de de tamales mire aquí estamos cociendo tamales así que quienes quieren un par de tamales se los enviamos se los enviamos les enviamos tamales hoy es día de tamalitos eh gracias a dios anoche cayó una cantidad de agua tremenda llovió muy fuerte siempre mire cómo cómo quedó así así quedó todo allá pero gracias a dios ahí estamos ahí estamos y esperando en dios volvernos a saludar en otro video así que amigos 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 saludos 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 a todos ustedes nos vemos pronto nos vemos pronto ah se me había olvidado saludar a los hermanos de méxico que dicen que qué pasó que no hemos saludado a los hermanos de méxico hoy saludos a todos los hermanos de méxico por favor repórtense repórtense cómo están cómo están ya estamos cantando otra vez ya estamos en acción y recuerde pues este ministerio de bayron juárez dios me lo dio pero es de todos ustedes también así que con el apoyo de todos ustedes vamos a seguir adelante vamos a continuar guerreando guerreando peleando la batalla conquistando almas para cristo mire ganando almas para dios así que vamos con todo mis hermanos ayúdenme apóyenme que el éxito es de todos la victoria es de todos así que aquí estamos yo no vine al evangelio ustedes saben para hacer dinero yo vine acá para servirle a dios para por amor a las almas y y bueno gracias a dios hasta hoy lo hemos lo hemos cumplido porque alguno me dice el dinero que ganas que no sé qué que cobras no no yo yo no cobro por cantar yo no cobro por predicar hermanos aquí estamos aquí estamos listos dispuestos con todo el buen corazón de ir a donde ustedes quieran y por cierto nos tocó muy pronto vamos a estar haciendo corrido así que estamos escribiendo ya un corrido para nuestro amigo santa cruz ya lo van a escuchar ustedes acá y les va a parecer un poco extraño quizás el el ritmo o polémico pero es gusto del hermano del corrido y lo vamos a hacer con todo el corazón así que bendiciones a todos ustedes hermanitos se les saluda nos vemos pronto hasta la próxima bendiciones aquí nos despedimos con la mascotita del día de hoy ahí va y 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